un saludo para toda la comunidad de youtube ingeniería inversa grupos comunidades sm y foros que tenemos una online le vamos a hacer frp o sea remover la cuenta de google con la herramienta octopus frp entonces es sencillo aquí tenemos el teléfono abierto y los después es ese que está ahí los dos puntitos pero yo se los aclaro en una imagen debajo de la descripción del vídeo esos dos puntitos ahí esos son los de el después para entrar en teléfono en el lmo de en emergency download porque nos toca para que podamos quitar el frp fácil entonces después de esto conectamos la herramienta esta es la cinta de la pila la cinta negra conectamos el octopus abrimos octopus frp y hacemos el test point y nos debe aparecer puerto cual con 9008 debemos tener los driver instalados los driver cual con ahí está ahí está el puerto entonces sencillamente ahora vamos a la herramienta seleccionamos un modelo que es un xiaomi a2 lite vamos a help si necesitan ayuda ahí en help también pueden ver la imagen que también te la voy a dejar posteada en la descripción listo entonces es sencillo estos teléfonos son android así que tienen petición frp solamente le damos clic en frp ya con el puerto con el teléfono apagado con edl esperamos un momento que termine el proceso y él formatea la petición donde está la protección de la cuenta es rápido no se demora nada esto es un vídeo corto estamos realizando con nuevo material estaba estudiando unas cosas para explicárselas y capacitando entonces listo aquí esperemos que termine el proceso y ya con eso remueve la cuenta saludos a todos espero que pues estemos sintonizados en línea más vídeos en toda esta semana que estaba un poco incapacitado pero ya regrese listo y está terminando es todo saludos